¿Qué tan grande es el universo? ¿Dónde empieza y hasta dónde llega? Estas son preguntas que seguramente en algún momento de nuestra vida nos hemos planteado, sin llegar a tener alguna respuesta concreta. Las distancias en el cosmos son exageradamente increíbles, tanto que se escapan de nuestra comprensión lógica. Gracias a la tecnología avanzada actual en materia astronómica, podemos hacernos una ínfima idea de todas las distancias y tamaños que algunos impresionantes objetos del cosmos pueden llegar a poseer, haciendo del mismo un lugar interminable donde sólo la imaginación más extensa podría llegar a describir. A pesar de no contar con una respuesta sólida sobre el tamaño del universo, algunos científicos piensan que podría existir una infinidad de universos fuera del nuestro con características únicas y regido por sus propias leyes, además de seres que jamás esperaríamos observar ni siquiera en lo más profundo de nuestra imaginación. De lo que sí estamos seguros es del tamaño que tienen los objetos que abundan en nuestro universo y recientemente científicos de la NASA con la ayuda de nuestro legendario telescopio James Webb han descubierto la estructura más gigantesca jamás descubierta. Quédate con nosotros para descubrir este nuevo descubrimiento por parte del James Webb. Recuerda darle like y suscribirte, nos ayuda muchísimo. Para que te hagas una idea de los objetos y estructuras colosales que abundan en el cosmos, es necesario empezar por el principio. Nuestra luna mide aproximadamente 3.474 kilómetros de diámetro, pero es una esfera pequeña comparada con nuestro planeta Tierra, que tiene un diámetro de 12.742 kilómetros. Si lo comparamos con el planeta más grande de nuestro sistema solar, parecería una pelota de ping-pong frente a un balón de fútbol, que vendría a ser Júpiter, con un diámetro aproximado de 140.000 kilómetros. Ahora bien, comparemos a Júpiter con el planeta más grande del universo conocido, el HD-100-546b, un planeta gigantesco siete veces mayor que Júpiter, con un diámetro total de 986.000 kilómetros. ¿Ya te imaginas cómo se vería la Tierra cerca de este monstruo cósmico? ¿Verdad? Sin embargo, a pesar de que este último tiene el título del planeta más gigantesco del universo, no puede compararse con el tamaño que tiene nuestro Sol, de unos 1.392 millones de kilómetros. Incluso, nuestro Sol también se vería pequeño, si lo comparamos con la estrella más grande del universo. Esta es Stephenson-218, una supergigante roja de unos 9.000 millones de kilómetros, que luce de esta manera frente a nuestro astro algo realmente espectacular. Y no todo acaba aquí. Esta estrella no puede compararse con el agujero negro más masivo de nuestro cosmos, el Tom-618, un increíble objeto que tiene aproximadamente 66.000 millones de masas solares y un diámetro de 390.000 millones de kilómetros. Por ahora, dejaremos de medir con kilómetros y pasaremos a hacerlo con años luz. Si el agujero negro más grande del universo te ha parecido espectacular, no se puede comparar con el enorme tamaño de la nebulosa de la Tarántula, que viene a ser la nebulosa más gigantesca del vasto universo. Con un diámetro aproximado de 1.862 años luz, se queda pequeña frente al tamaño de nuestra galaxia, que abarca unos 105.700 años luz. Muy a nuestro pesar, se queda pequeña frente a IC 1101, que se extiende 6 millones de años luz, convirtiéndola en la galaxia más gigantesca de todo el universo. Sumergiéndonos en la inmensidad del espacio, existen objetos aún más colosales que podrían degradar a la galaxia más grande del cosmos. Aquí te presento al gran vacío de Eridanus, una región del universo en la cual no existen galaxias ni ningún tipo de objeto conocido, y mide la exorbitante cifra de 1.800 millones de años luz. Sin embargo, este objeto se queda pequeño frente a la gran muralla Hércules, corona boreal, con 10.000 millones de años luz de diámetro, o lo que vendría a ser el 11% del universo observable. Aunque algunos especialistas afirman que este es el objeto o la estructura más grande del universo conocido, hay quienes no pasan por alto al objeto más monstruoso del cosmos, el tejido universal o red cósmica, con aproximadamente toda la magnitud del universo observable. Este objeto ha sido recreado mediante ordenador a partir de un riguroso estudio científico, dando como resultado la impresionante imagen que ves en la pantalla, donde todo parece estar conectado como una especie de sistema neuronal, dando vida a un ente biológico, y tal vez el universo en el que vivimos sea una especie de vida inteligente. Un equipo de científicos de la Universidad de Bolonia ha comparado dos de los sistemas más complejos de la naturaleza, la red neuronal de nuestro cerebro y la red cósmica de galaxias del universo, que han descubierto que son increíblemente parecidas, y no sólo tal y como se ven si comparamos una neurona humana con un cúmulo de galaxias. Hay más. El estudio que pretendía ver más allá de las similitudes visuales entre el cerebro humano y la red cósmica, la estructura de filamentos, nodos y vacíos que forman las galaxias, ¿tienen ambos una conexión más profunda? A priori, las neuronas y las galaxias son sistemas muy diferentes, pero esta investigación, publicada en la revista Frontiers in Physics, sugiere que están moldeadas por principios subyacentes similares. Así, no se trata de que nuestro cerebro sea como un universo, ni que el universo sea un cerebro de proporciones titánicas, sino que su dinámica es parecida. Dentro de ambos sistemas, sólo el 30% de sus masas están compuestas por galaxias y neuronas. En ambos, las galaxias y las neuronas se organizan en largos filamentos o nodos entre los filamentos. Finalmente, dentro de ambos sistemas, el 70% de la distribución de masa o energía está compuesta por componentes que juegan un papel aparentemente pasivo, agua en el cerebro y energía oscura en el universo observable. A pesar de tener una diferencia de escala de aproximadamente 27 órdenes de magnitud, el cerebro humano y la composición de la red cósmica muestran niveles similares de complejidad y autoorganización. Nuestro análisis mostró que la distribución de la fluctuación dentro de la red neuronal del cerebelo en una escala de un micrómetro a 0.1 milímetros sigue la misma progresión de la distribución de materia en la red cósmica, comentó uno de los investigadores encargados de realizar este proyecto. Cuando oímos hablar de que todo está conectado y que todo nos influye, seguramente tenga mucho que ver con lo que acabas de escuchar. Las acciones que hagamos y las que no, crearán el destino y la realidad. Juntos formamos un sistema universal que fluye sin cesar. De hecho, por eso se le llama universo, porque juntos formamos una unidad. Echando un vistazo a áreas remotas que antes eran desconocidas, el telescopio James Webb nos permite comprender con mayor precisión los fenómenos cósmicos que nos rodean en un futuro cercano. Desde el estudio de las primeras formaciones luminosas del universo hasta la exploración de exoplanetas, agujeros negros, estrellas y galaxias, el telescopio James Webb nos revela el universo bajo una nueva perspectiva, aunque la ambiciosa misión apenas está comenzando. Tanto los expertos como los aficionados han podido disfrutar de numerosas y asombrosas imágenes capturadas por el telescopio. Descubrirás los fascinantes motivos capturados por este instrumento espacial y las emocionantes ideas que encierran estas imágenes. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo, asegúrate de darle me gusta a este video y activa la campana de notificaciones. Cuando mencionamos a Saturno, la primera imagen que nos viene a la mente son sus impresionantes anillos. Sin embargo, no debemos olvidar que otros cuerpos celestes también están adornados con estas formaciones naturales, incluyendo el remoto gigante de hielo Neptuno, que marca el límite del Sistema Solar como el octavo y último planeta. Aunque los anillos de Neptuno son mucho más escasos en comparación con los de Saturno, consisten principalmente en partículas de polvo microscópicas levantadas por pequeños meteoritos en las lunas de Neptuno. En los años 80, cuando se encontraron los anillos de Neptuno, se pensó que las órbitas estaban incompletas. Sin embargo, esta suposición fue refutada por las investigaciones directas de la sonda Voyager 2. Pasaron tres décadas antes de que se pudieran capturar nuevamente los anillos de Neptuno. Sin embargo, las imágenes del telescopio James Webb no se pueden comparar con las imágenes capturadas a finales de los años 80 en el espectro infrarrojo. Los delicados anillos del gigante de hielo aparecen ahora más definidos y detallados que nunca. Pero eso no es todo. En la imagen también se pueden distinguir las lunas Náyate, Talaza, Despina, Galatea, Larissa, Proteo y Tritón. Descubierto en 1846, Neptuno ha cautivado a los investigadores durante décadas. Este cuerpo celeste resplandeciente se encuentra en promedio a casi 4.000 millones de kilómetros del Sol, lo que lo sitúa 30 veces más lejos que la Tierra. De hecho, nuestra poderosa estrella anfitriona parece pequeña y tenue desde esa ubicación, dando la sensación de un suave crepúsculo en el mediodía de Neptuno. Por otro lado, el distintivo tono azul del planeta se debe a la presencia de metano. Se sabe que este compuesto químico absorbe la luz roja. Sin embargo, el metano constituye solo alrededor del 1.5% de la composición química general, siendo un componente menor. Cerca del 80% de Neptuno está compuesto principalmente de hidrógeno, complementando con helio y etano. Las rayas y puntos brillantes visibles en la imagen corresponden a nubes de hielo de metano. Por otro lado, la delgada línea brillante que adorna el planeta a lo largo del ecuador puede ser un indicio visible de la circulación atmosférica global que impulsa los vientos en el gigante de hielo. A medida que la atmósfera se hunde y se calienta en el ecuador, esta línea brilla con mayor intensidad en la imagen infrarroja en comparación con los gases más fríos que la rodean. La razón por la cual Tritón, la luna de Neptuno mencionada anteriormente, eclipsa claramente su punto fijo planetario se debe a su alto albedo. Su superficie cubierta de hidrógeno condensado refleja en promedio el 70% de la luz solar incidente, con temperaturas de menos de 235 grados Celsius. Tritón también es el objeto más frío conocido en el sistema solar. Algunos investigadores sospechan que esta luna se originó originalmente en el cinturón de Kuiper y fue capturada gravitacionalmente más tarde. En cuanto a la nebulosa Tarántula, ubicada a aproximadamente 163.000 años luz de distancia, es el hogar de una araña cósmica, también conocida como Nebulosa de la Tarántula, o 30 Doradus en términos científicos. Esta nebulosa de emisión sorprendentemente brillante no solo forma parte de la gran nube de Magallanes, sino que también es uno de los viveros de estrellas más grandes conocidos dentro del grupo local. Las imágenes correspondientes del telescopio Webb nos brindan una nueva perspectiva de este vivero estelar. Además de las estrellas jóvenes, también podemos observar galaxias distantes en segundo plano y estudiar con detalle la estructura y composición del gas y el polvo presente en la nebulosa. De hecho, esta nebulosa también alberga las estrellas más calientes y masivas conocidas, observadas a través de la Cámara de Infrarrojos Cercanos, NIRCAM, del telescopio Webb. Su estructura se asemeja a un hogar de una tarántula excavadora llena de innumerables telarañas. La apariencia de una cavidad adierta en el centro de la nebulosa se debe una vez más a la intensa radiación proveniente de un grupo de estrellas jóvenes y masivas que brillan en un suave tono azul en la imagen. Las áreas más densas de la nebulosa forman columnas que contienen protoestrellas en proceso de formación. A medida que estas brillantes entidades celestiales emergen de sus capullos polvorientos, también contribuirán a dar forma a la nebulosa. De hecho, el espectrógrafo de infrarrojos cercanos, NIRSPEC, del Webb, capturó la imagen de una estrella muy joven haciendo exactamente eso. Previamente, los astrónomos sospechaban que se robaron un objeto celeste algo más antiguo. Sin embargo, el NIRSPEC reveló que la estrella apenas está comenzando a liberarse de su pilar y aún está rodeado por una capa transparente de polvo. Esta nebulosa también despierta un gran interés entre los investigadores, ya que su composición química se asemeja a aquellas enormes cunas de estrellas que existieron durante el mediodía cósmico. En ese momento, cuando el universo tenía solo unas pocas millas de millones de años, el nacimiento de estrellas experimentó un verdadero auge. Por lo tanto, el de esta nebulosa debería proporcionarnos una comprensión más profunda que nunca sobre la secuencia de eventos durante este período de estudio radiante. A pesar de que la humanidad ha estado observando las estrellas durante miles de años, estos objetos luminosos todavía están envueltos en misterio. Esto se debe principalmente a que los telescopios del pasado no pudieron penetrar las densas nubes presentes en estas regiones de formación estelar. Sin embargo, las ideas sin precedentes que el telescopio Webb nos proporciona están reescribiendo la historia de la formación estelar. Ahora podemos mirar más allá de las nubes densas y obtener una visión sin precedente de estos objetos, lo que nos permitirá develar los secretos ocultos detrás de la formación de las estrellas. Como se mencionó anteriormente, el telescopio Jace Webb se embarcará en un estudio exhaustivo de los exoplanetas en los próximos años. El análisis de la atmósfera de estos estrellos mundos cósmicos alienígenas también contribuirá a responder a una de las preguntas más antiguas de la historia humana. ¿Estamos solos en el universo? Hasta ahora, los expertos han descubierto y rastreado 5.120 exoplanetas en 3.790 sistemas diferentes. Sin embargo, esta búsqueda galáctica de pistas aún no ha revelado un planeta inequívocamente habitable, y mucho menos evidencia de vida extraterrestre. De hecho, el reciente retrato directo de un planeta ilustrado por Webb se refiere a un gaseoso compuesto gigante por colecciones químicas volátiles, por lo que carece de una superficie sólida. A pesar de esto, la imagen planetaria capturada proporciona una prueba visual de las capacidades sin precedentes de Webb. Este cuerpo celeste extrasolar, designado específicamente como HIP 65426b, fue capturado en varias longitudes de onda del espectro infrarrojo. El hecho de que el planeta alienígena no sea utilizado por su estrella central se debe al uso de un cronógrafo que bloquea la luz estelar y permite observar al exoplaneta. Los investigadores que participaron de esta observación como parte de una colaboración internacional describieron la imagen directa de este exoplaneta como un momento crucial para la astronomía en su conjunto. En detalle, este cuerpo celeste tiene entre 6 y 12 veces la masa del poderoso Júpiter. Los análisis adicionales sirven para determinar con mayor precisión su valor. Este exoplaneta se encuentra aproximadamente a 100 veces la distancia entre la Tierra y el Sol con una edad de 15 a 20 millones de años. Todavía se encuentra en su etapa temprana de formación cósmica. En contraste, nuestro hogar terrestre se formó hace unos 4.500 millones de años. La existencia de HIP 65426b se descubrió en 2017 mediante el uso de instrumentos del Observatorio Europeo Austral en Chile. Gracias al poder del cronógrafo de Webb, los expertos se mostraron entusiasmados. Anteriormente, era extremadamente difícil obtener imágenes directas de exoplanetas debido a que las estrellas son mucho más brillantes que sus compañeros planetarios. El cuerpo celeste capturado en la fotografía es 10.000 veces más débil en el infrarrojo cercano que su estrella madre, aunque esta no es la primera imagen directa de un exoplaneta, resulta innovadora para la futura misión de investigación de Webb. El telescopio espacial seguirá brindando más imágenes de estos mundos alienígenas en los próximos años. Descifrar estos temas contribuirá a elevar nuestra comprensión de su física, química y formación a un nivel completamente nuevo. ¿Quién sabe? Tal vez el uso del telescopio Jace Webb nos brinde alguna vez una respuesta a la pregunta de si estamos solos o no en el cosmos. Inicialmente, se hace referencia a un modelo cosmológico que se asemeja al concepto del Big Bang. Aunque se menciona el Big Bang, se destaca que este evento no marcó el inicio primordial, sino que hay múltiples aspectos que hemos descubierto sobre el universo, incluyendo sistemas destelares, materia oscura y energía oscura. La investigación y las observaciones han sido fundamentales para comprender la formación y expansión del universo. Sin embargo, recientemente, el telescopio Jace Webb ha revelado un descubrimiento sorprendente que ha desconcertado a los científicos. Este hallazgo ha desafiado el modelo estándar que explica la evolución de nuestro universo, incluso desafiando una de las leyes fundamentales de la física. ¿Cuál es exactamente este descubrimiento y por qué tiene repercusiones tan significativas? Exploraremos en detalles qué implicaciones tiene para nuestro entendimiento cosmológico y para la comunidad científica en este video. La imagen capturada por el telescopio Jace Webb ha alterado radicalmente nuestra comprensión cosmológica, desintegrando la percepción establecida sobre la evolución del universo. Comprender el universo ha sido siempre crucial para la humanidad, impulsando la curiosidad detrás del origen del vasto mundo que nos rodea y dando lugar a disciplinas como la astronomía y la cosmología. A través de estas áreas de estudio, hemos adquirido un amplio conocimiento sobre el espacio y sus maravillas cósmicas, incluyendo la evidencia de que el universo no exhibe una distribución uniforme. Ciertas regiones presentan mayor densidad que otras, un fenómeno que respalda la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang representa la explicación ampliamente aceptada sobre el origen del universo. Esta teoría postula que el universo tuvo su inicio como una explosión singular, expandiéndose y enfriándose posteriormente. Hay muchos fenómenos que respaldan esta teoría, entre ellos el fondo cósmico de microondas, una radiación remanente que surgió tras los primeros momentos del universo, siendo una especie de eco del Big Bang. El CMV existe por más de 13.800 millones de años, contiene información valiosa sobre los primeros tiempos del universo. A lo largo de los años, las teorías que definen la evolución del universo han sufrido notables cambios debido a nuevos descubrimientos y avances en la tecnología de investigación. Estos hallazgos han requerido ajustes en las teorías existentes y, en ocasiones, la creación de nuevas teorías. El objetivo fundamental del telescopio Jace Webb ha sido no solo ofrecer imágenes claras del espacio más allá de nuestro planeta, sino también explorar las regiones más lejanas del cosmos en busca de estrellas y galaxias formadas poco después del Big Bang. Estudiar estos elementos celestes puede proporcionar una comprensión más profunda sobre la formación de estrellas y planetas, así como ofrecer ideas para mejorar o expandir la teoría del Big Bang. El avance tecnológico ha permitido a los científicos introducir conceptos como materia oscura, energía oscura y la expansión continua del universo, todos respaldando la teoría del Big Bang. Por ejemplo, la teoría de la expansión universal sugiere que el universo está en constante expansión, alejando cada vez más las galaxias y los cúmulos galácticos entre sí, un proceso que se cree ha ocurrido desde el inicio hace 13.000 millones de años. Los científicos postulan que la energía oscura es la fuerza misteriosa detrás de esta expansión, mientras que la materia oscura, invisible pero existente en el universo, también desempeña un papel crucial. A lo largo de los años se han desarrollado varios métodos para medir o detectar esta materia oscura en el universo, siendo el James Webb un recurso valioso debido a sus imágenes de alta resolución que permiten a los astrónomos calcular la cantidad de materia oscura en áreas específicas del cosmos. Además, las lentes gravitacionales que explican cómo objetos masivos deforman el espacio, también contribuyen en este proceso de estudio y detección de la materia oscura en el universo. El telescopio James Webb ha realizado recientemente descubrimientos notables. Uno de ellos se refiere a la detección de objetos que se asemejan a planetas dentro de la nebulosa de Orión, una región celestial popular en nuestra galaxia. Estudios anteriores no habían revelado tales objetos en esta nube cósmica de polvo y gas, hasta que James Webb hizo posible su detección. Estos descubrimientos son solo una muestra de varios hallazgos interesantes que el James Webb ha desencadenado recientemente. Sin embargo, uno de estos descubrimientos es especialmente inquietante. El impacto de este descubrimiento desafió significativamente nuestra comprensión establecida de la cosmología y la astronomía. Revela una situación que podría cuestionar la validez de la teoría del Big Bang. ¿Qué es exactamente lo que descubrió el telescopio James Webb? ¿Y por qué este hallazgo está generando tal conmoción en los fundamentos de la cosmología y la astronomía? El telescopio James Webb ha registrado la desaparición de más de 771 trillones de sistemas solares, un evento que desafió una ley básica de la física, la conservación de la materia. Según la ley de conservación de la masa, se establece que la masa no puede ser creada ni destruida, sino que puede transformarse de una forma a otra. Dado que la investigación sobre el universo se ha basado en principios como este, resulta desafiante para los científicos explicar la desaparición de un mundo entero compuesto por estrellas y planetas del universo. ¿Fueron destruidos o simplemente cambiaron? Algunos expertos han propuesto una teoría plausible que sugiere que la desaparición de estos sistemas solares implica una transformación de su masa. Específicamente, estas estrellas y planetas podrían seguir existiendo en el cosmos bajo una forma que actualmente no podemos detectar. Esta teoría se basa en los acontecimientos que ocurren cuando las estrellas envejecen y ya no pueden retener sus gases, lo que conduce a explosiones conocidas como supernovas. Durante este proceso, la estrella libera su masa dispersándola en el universo en forma de diminutas partículas. Algunos argumentan que algo similar pudo haber ocurrido con estos sistemas solares, que desaparecieron repentinamente. A pesar de esta posibilidad, la mayoría de la comunidad científica duda de esta explicación. Las estrellas no desaparecen sin dejar rastro, especialmente sin una supernova. Y la desaparición masiva de trillones de estrellas debería haber dejado un impacto notable en el universo, incluso en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Otra teoría que ha sido planteada sugiere que los agujeros negros podrían ser responsables de la desaparición abrupta de estos sistemas estelares. Los agujeros negros son áreas de alta gravedad en el espacio que absorbe materia, incluida la luz, y a veces son observados consumiendo estrellas enteras. Sin embargo, la teoría de los agujeros negros como causa de la desaparición masiva de trillones de estrellas parece poco probable. Se requeriría una cantidad excesiva de agujeros negros para eliminar una cantidad tan enorme de estrellas, lo cual no parece lógico ni coherente con lo que sabemos sobre estos fenómenos astronómicos. La incertidumbre en torno a este evento ha llevado a un grupo de científicos a profundizar en la investigación histórica en busca de posibles explicaciones. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que necesitamos replantear muchas de las teorías actuales? Te leo en la caja de comentarios. Te invitamos a mostrar tu apoyo dejando un me gusta, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones, ya que esto nos motiva a seguir creando contenido.